El Salario Rosa es un subsidio entregado para aquellas madres que se encuentren en extrema pobreza y que fueron golpeadas por la pandemia. El gobierno de Alfredo del Mazo está ayudando a este grupo de personas en el que reciben 2.400 pesos de forma bimestral. Este programa está dirigido a todas las mujeres de 18 a 59 años del estado. Además, se les brinda capacitación en el ámbito de desarrollo humano. Si te interesa, puedes visitar el portal web del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.